La conferencia central del día de hoy es el juego en la infancia, derechos de los niños y la estrategia docente. Para acompañar a esta invitada de lujo tenemos a la maestra especializada en educación inicial, educación artística, gestión y supervisión educativa, que es Elisabeth Ibaldi Charmé. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen un poco mi voz y algún posible traje de tos, pero veo que tengo acompañantes. Bueno, nosotros somos un coro. Bueno, es un compromiso, pero además es gratificante reunirnos para conversar y pensar sobre los derechos de los niños y las niñas. Es muy importante para quienes nos pintamos las canas, ver tantas gente joven también, ¿verdad? Ana, seguramente lo compartís. Pero bueno, ayer, durante el encuentro, el eje estuvo puesto en lo que tienen que hacer otros, me parece, ¿no? Estuvo en el tema de las organizaciones internacionales o latinoamericanas, como el BICE, o el Instituto del Niño, en la ONG, como lo de NOMED. En esos otros, además, colectivos, ¿no? El Estado, con esa ponencia fuerte de Cristina sobre la ley, ¿verdad? Es una construcción colectiva, ¿verdad? Es de suma importancia todo eso, ¿verdad? Pensar en quiénes dictan las normas y quiénes las hacen cumplir. Como lo decía Mercedes Mayor, la Convención de los Derechos del Niño fue el fruto de un largo esfuerzo. Y en ese largo esfuerzo, las fundadoras y los fundadores de la ONG mundial, hace 70 años, y fíjense la coincidencia, que se están cumpliendo este año, los 70 años de la ONG y los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, cuando se declararon los Derechos Humanos, hubo un conjunto de personas que empezaron a pensar que era necesario aterrizarlos a los derechos del niño. Y allí estuvieron los fundadores de la ONG, a nivel mundial. Es importante, las leyes son importantes para remordarlas, para aplicarlas, también para cambiarlas. Por eso es importante, si nos está planteando que haya una ley en juego, poder opinar, participar, incidir, tomarse tiempo. Porque a veces nos dicen que no hay tiempo, que hay que perder el tiempo. Yo tengo un dicho, que es peor perder el rumbo que perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, que sea todo un buen rumbo, es lo que queremos. Aunque no lleve un poquito más de tiempo. Pero hoy, en las mesas de hoy, la anterior, y sin duda ahora, esta sin duda participación de Ana Marajovic, nos hace aterrizar en nosotros, ¿no? Desde cada uno de nosotros que hacemos, para esa garantía de los derechos. Creo que en la mesa anterior estuvo clarísimo, ¿verdad? Los actores del territorio, como nos llamamos, ¿verdad? Yo vengo de ahí, si ahora la vida, por dos años, me siento de otro lugar, no he perdido mis años de territorio. Y espero no perderlos. Como lo dijo la mesa anterior, casualidad yo lo traía, porque acá la escuché acá, a Mercedes Minichelli, está lo de las ceremonias mínimas. Que son los adultos que tienen que crear, ¿no? Junto con el niño, con esa escucha, esas ceremonias mínimas. Pero también me gusta, y es lo que traigo, cuando esto termine para presentar a Ana, aquello que desde la pedagogía, de la primera infancia tradicional se llama la motivación intrínseca, y así lo aprendí yo, años a, el magisterio. Me gusta el término que atrae, que incorpora Maraguzzi, que son las apetencias, ¿verdad? Entonces me gustaba empezar y presentar a Ana con eso, entre la ceremonia mínima que como adultos tenemos que generar junto con los niños, pero también para satisfacer esas, para despertar y satisfacer las apetencias, esos apetitos por aprender, por aprender y por jugar. Ahora, el derecho a la educación y el derecho anónico. Este es el tema que va a tratar Ana, porque el tema se llama el juego de la infancia, derecho de los niños en estrategia, difícil frontera que tenemos que cuidar como educadores, ¿verdad? Y sin duda lo va a ser magistralmente. Ana Marajovich, es profesora de jardín de infantes, profesora de ciencias de la educación de la UBA, especialista en investigación científica, profesora titular de la cátedra de didáctica del nivel inicial de la carrera de ciencias de la educación, también de la UBA, y directora de la maestría de educación de la primera infancia en la misma universidad. Trabajó como docente y directora de instituciones del nivel inicial. Fue asesora de proyectos de la educación inicial de Venezuela y asesora de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Coordinó la elaboración de los diseños curriculares para el nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y por la UME, Argentina, UME Latinoamérica, también está colaborando, ha colaborado y está colaborando con el diseño de la carrera de la maestría de primera infancia, acá en Uruguay. Es autora de numerosas publicaciones sobre didáctica del nivel inicial, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero sobre todo es una amiga crioplaterse, como decimos, cuando nos adoptamos mutuamente, y una uvepiana, como muchos de nosotros estamos acá. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Ustedes saben que para mí estar acá es como mi segunda casa. Siempre me siento muy honrada de estas invitaciones y el intercambio con los colegas, escuchar diferentes posturas, diferentes miradas, diferentes preocupaciones con diferentes momentos políticos, educativos, y que nos permite revisar la propia práctica y las propias ideas, digamos. Así que, de vuelta, muchas gracias, en particular a Gabriela, que por ahí me ha dado. Este tema, digamos, la cuestión del juego, si es un derecho de los niños, si es una estrategia docente, es una preocupación muy importante para mí porque el nivel inicial, su historia, en particular, digamos, el jardín de infantes, se construye a partir de una idea muy romántica sobre la infancia y sobre el juego, pero que no se vio reflejada en los planteos didácticos porque, de alguna manera, el juego se desvirtúa en función de usarlo como una manera de que los niños no se dieran cuenta que estaban aprendiendo. Esta, digamos, esta frase que estoy usando yo es una frase que desgraciadamente he escuchado muchísimas veces de docentes, de directores, de supervisores. Es decir, la idea que hay que engañar al niño que no se dé cuenta y para engañarlo necesitamos entonces usar el juego. Y lo que termina pasando es que los niños después nos preguntan Señor, ¿cuándo jugamos? Y resulta que según la idea del docente todo el día se jugó. Pero los niños que son más inteligentes que nosotros se dan cuenta claramente que no hubo juego. ¿Sí? Que hubo un engaño, una forma, se parecía al juego pero no era juego. De tal manera que en la historia del nivel el juego fue usado, sigue siendo usado como estrategia, como recurso, ¿sí? Como recurso para despertar la atención de los niños, ¿sí? Y estamos intentando de que el juego se convierta en un objetivo. Es decir, que no para olvidar el uso en algunas situaciones de el juego como estrategia, pero no pensar que eso es un verdadero juego. Y ahora vamos a ir viendo un poco de qué se trata. El nivel inicial en particular tiene una característica que es esta idea que es Patricia Sarle, ella habla de textura lúdica y de marco lúdico. Y la idea de textura lúdica es una idea muy potente porque efectivamente nuestras salas tienen esa textura lúdica dada ¿por qué? Por los elementos que están presentes, por el clima que se crea, por la forma que nos dirigimos a los niños, es decir, que hay una superficie, ¿sí? que tiene esa característica juguetona, por llamarla de alguna manera. a diferencia de lo que son entonces las verdaderas situaciones de juego que están implicadas como un recorte particular, un conjunto de señales que se establecen entre los jugadores para entrar en un mundo que es el mundo de la ficción, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características del juego? Fíjense, la primera característica, esto está tomado de muchos autores, muchos de ellos ustedes los conocen, o sea, esto es necesario volver a retomarlo para pensarlo, ¿sí? La primera característica es que no es un comportamiento específico, ¿sí? Sino una situación en la cual ese comportamiento adquiere una significación específica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchos comportamientos, y yo doy siempre este ejemplo que es fantástico, ¿vieron que los chicos hacen así? ¿sí? Y entonces, ¿qué dice uno como docente? No les ve molestando a Juancito. ¿Y qué dice Juancito? Señor, estamos jugando. Es decir, que ese comportamiento que parece de agresión porque lo está empujando, toma en esa situación y por acuerdo de los jugadores un carácter diferente, no es una agresión, es un juego. Y esto es muy importante porque esto supone que uno tiene que audizar la mirada para poder descubrir esta situación en el juego. Hay una anécdota preciosa que me contaba una maestra de una zona rural en Santa Fe. Ella es maestra rural y tiene su sala de jardín y un campo, digamos, alrededor de la zona rural y tiene una persona que la ayuda, una auxiliar que ayuda con la cocina y la ayuda con los chicos. Un día los chicos estaban en el campo, viene el auxiliar corriendo y le dice por favor vení a ver porque Pedrito está tirado en el piso y las nenas están alrededor de él, le tiene que haber pasado algo. Ella va corriendo, llega y está efectivamente Pedrito en el suelo con los brazos así y todas las nenas alrededor. ¿Qué pasó? Había muerto la mujer del intendente y entonces los chicos que supuesto son la rural habían visto el velorio y estaban jugando a esa situación. la pobre auxiliar claro lo que dio vuelvo a lo mismo el comportamiento pero la situación era una situación de juego. ¿Está claro esto? El otro aspecto es que es una actividad libre. Hace un rato los compañeros que hablaban sobre el juego decía que no hay posibilidad de imponer el juego. El juego si no es libre no es juega porque depende la intencionalidad del jugador. De tal manera que cuando yo me estoy obligando a un chico a participar de una actividad le estoy sacando la característica central que es la libre elección de ingresar o no a la situación del juego. El otro aspecto es fundamental es que es una situación ficticia. Es una situación donde dicen los chicos son es de mentirita. ¿Sí? Es digamos la idea de que las acciones no son de verdad. Por eso la idea de la no literalidad o sea no es exacto no es así como es en la vida real. Es otra cosa es otra situación diferente. El otro aspecto es que todo juego supone reglas. Reglas que son implícitas en muchos de los juegos por ejemplo en el juego dramático no hay reglas explícitas en los chicos pero esas reglas existen implícitamente que se van construyendo desde la propia acción del juego y cómo nos damos cuenta de que hay reglas cuando alguno de los chicos no respeta las reglas y entonces vienen y nos dicen señor con Juancito no puedo jugar y eso es la prueba de que había una regla que estaba establecida de manera explícita en el juego ¿sí? En cambio hay otros juegos que tienen reglas explícitas reglas que se van transmitiendo ¿sí? a través de el uso de determinados materiales en la forma de jugar de determinados juegos etc. La otra característica es que es una actividad desinteresada jugamos porque queremos jugar no hay ningún otro objetivo más que jugar ¿sí? eso es la característica central del juego los chicos juegan porque quieren jugar cuando los compañeros hablan de los adultos los adultos jugamos porque queremos jugar ¿sí? es decir que no se percibe ningún otro objetivo más que el juego dentro del juego puede ser ganar competir con el otro pero no hay objetivos fuera del juego la otra característica es que es una actividad incierta ¿qué quiere decir esto? que uno sabe cómo empieza pero no cómo se va a desarrollar ni cómo va a terminar es decir que esa característica de la incerteza es lo que permite que uno siempre tenga ganas de volver a jugar de volver a repetir el juego cuando el juego digamos pierde ese carácter de incerteza uno deja de jugarlo yo siempre doy el ejemplo de qué pasa con el uso por ejemplo de rompecabezas los chicos ¿qué hacen? juegan una vez resuelven el rompecabezas otra vez a la tercera vez ya se abandona porque ya se sabe cómo se resuelve en cambio otros juegos se juegan permanentemente porque siempre suceden cosas diferentes ¿sí? y por eso es el espacio a la inventiva y a la iniciativa por eso es un espacio de creatividad y por eso está esta doble caracterización que es la necesidad de la repetición y la necesidad de la sorpresa porque si no hay sorpresa no hay la posibilidad de entusiasmarse con el juego pero también hay una necesidad justamente de seguir repitiendo ese juego ¿sí? este porque con una vez sola no basta con dos veces no basta necesitamos jugar muchas veces bueno ¿cuáles son las situaciones de juego que uno observa verdaderamente de juego que uno observa en una sala de jardín cualquier yo hablo de jardín pero cualquier tipo de institución que alberga niños ¿sí? hay actividades que son efectivamente nunca garantizar que aparezca y se sostenga la situación del juego ¿cuáles son? hoy en la mesa se habla del juego de sectores del juego en el patio del juego dramático de los juegos motores de los juegos de mesa etc. hay otras actividades que no son juegos pero que los chicos transforman el juego ¿sí? y hay otro tipo de situaciones donde aparecen estos juegos espostaños ¿sí? que los chicos crean en paralelo a la propuesta del maestro con lo cual se convierte en un obstáculo para la actividad del docente ¿sí? quédate quieto es decir que son distintas situaciones de juegos que van apareciendo en el cotidiano digamos de el trabajo con los niños y entonces aparece una cuestión que es lo que está por detrás de todo esto que es una pregunta central para pensar el espacio del juego en en este caso el nivel inicial que es si efectivamente se nace sabiendo jugar o se aprende a jugar o se aprenden juegos porque ya se nace sabiendo jugar en función de la respuesta que demos a estas preguntas va a ser diferente la propuesta que vamos a hacer con los niños si yo creo que se nace sabiendo jugar no es mi función como maestro enseñar a jugar simplemente lo que podría hacer será enseñar algunos nuevos juegos pero se supone que los niños ya vienen sabidos si yo pienso que a jugar es un conocimiento de tipo social que se aprende la interacción con los otros que tiene relación como se dijo hoy en la mesa con el lenguaje porque digamos son los dos aspectos centrales que hacen a la constitución de la subjetividad de nosotros como seres humanos entonces hay una función que tengo yo como docente pero que tengo yo como adulto de relación con esos niños que es el de enseñarles a jugar y entonces la pregunta que uno puede hacerse es bueno ¿cómo se enseña a jugar? que ese es otro tema diferente ¿sí? bueno esto es lo que dice recién esto digamos retoma lo que se dijo en la mesa recién o sea cuál es la o sea cuál es la importancia que tiene el juego porque uno se preocupa por el juego en función del desarrollo de los niños que tiene que ver el juego entonces en ese desarrollo y entonces como se dijo también en la mesa recién el tema del desarrollo de la creatividad de la imaginación de la capacidad de anticipar la capacidad de planear de la capacidad de ponerse de acuerdo con los otros de poder planificar de poder de poder regular la conducta en esa relación con los otros de poder resolver problemas sin tener ninguna consecuencia ¿sí? es decir que hay toda una serie de aspectos que efectivamente hacen al desarrollo de los sujetos ¿sí? que son centrales que están habilitados a través del juego ¿cuáles son entonces las variables que intervienen en el mundo? conocimiento de los chicos tipo de juego espacio tiempo material bueno entonces vamos a ir abriendo cada uno de estos aspectos el tema del conocimiento de los chicos es un tema muy preocupante ¿qué quiero decir con esto? si yo trabajo en una institución que recibe bebés está muy clara cuál es digamos la función que yo tengo de a través de la interacción con ese bebé con ese deambulador empezar a desarrollar esta acción de ficcionar la acción para que los niños vayan entrando a partir de mi de mi trabajo con él de mi relación con él vayan entrando en este mundo de lo lúdico ¿sí? que es digamos retomar algunas de las cuestiones que digamos son tradicionales de la crianza ¿sí? a través de este hijo hijo caballito a través de este de mirá como volás o sea hay una serie de acciones que hacemos los adultos con los bebés que permiten que esos bebés ingresen aún sin tener capacidad necesidad de simbolización todavía en esta idea de lo ficcionario entonces digamos es el adulto el que le presenta ese mundo al niño como es el adulto el que le presenta la palabra al niño esto digamos ¿qué sucede con los niños que ingresan en muchas de otras instituciones a partir de los tres años? ¿cuál es la experiencia de juego que van que traen? esta experiencia de juego va a tener que ver centralmente con sus condiciones de vida con las pautas de crianza con las posibilidades que tuvo de desarrollar o no esta capacidad de jugar hoy tenemos problemas serios con los niños ¿cuáles son muchos de estos problemas serios que tenemos? que los niños que ingresan en la sala de tres cuatro cinco nos encontramos que tienen muchas necesidades para jugar porque viven hay un uso y abuso de la tecnología y entonces uno ve a las mamás con esos bebés con el celular y entonces les pone el jueguito para que ella mientras tanto pueda estar haciendo otra cosa o digamos el juego más solitario de tal manera que estas condiciones de vida diferentes son aspectos centrales sobre los cuales yo tengo que mirar para saber cuál es mi función para efectivamente impulsar el juego por los niños porque esa es una función central que tenemos también en el nivel inicial hubo una investigación que hizo esta doctora Josefina que es muy interesante ella lo que hizo fue observar situaciones en la casa de los niños tomando dos sectores sectores medios y sectores pobres y entonces observa durante doce horas qué sucede en los hogares y lo que observa es que los chicos del sector inferio tienen la posición juegan en situaciones de juego espontáneo de tres a seis veces en cada sesión mientras que los que pertenecen a los sectores urbanos marginales lo hicieron entre dos y cuatro veces este es un primer punto que tenemos que mirar ¿sí? la otra cuestión que observa son los tipos de juego y esto también es un aspecto importante para ver los juegos en la plaza fíjense es un 7% pero en los sectores medios son mucho menos ojo esto es en Buenos Aires ¿sí? esto tiene características diferentes en cada en cada ciudad en cada barrio pero digamos que son miradas que son interesantes tomar como para poder pensar en la propia realidad en la cual uno está trabajando los videojuegos fíjense en la población urbano marginal hay un 7 casi un 8% en cambio en los sectores medios son 5,4 los juegos de mesa al revés hay más presencia en los sectores medios y mucho menos en los sectores urbanos marginales los juegos de construcción también los juegos dramáticos también ¿dónde hay mayor diferencia a favor de la población de aún más pobre en los juegos tradicionales? ¿por qué? porque siempre hay un otro mayor hermano primo vecino que enseña a jugar mientras que en los sectores medios hay mucha ausencia digamos de estos otros jugadores que puedan hacer esta tarea de enseñanza esto digamos vuelvo a repetir es importante mirarlo para poder digamos pensar cuál es la función que la institución va a tener que pensar para ese grupo de niños en función de la experiencia con la cual ingresan una de las cuestiones más tristes para ver es un grupo de 5 años que en el sector de dramatizaciones lo único que hace son acciones y entonces da vuelta en la cacerola con la cuchara el otro está al lado planchando la ropa y lo único que hace es planchar el otro está con la muñeca dando vueltas por la sala es decir no hay un verdadero juego dramático ¿sí? hay un juego en la sala de 5 una especie de juego paralelo que realmente no responde a las posibilidades de esos niños y esto es responsabilidad nuestra como educadores de esos niños en relación con los tipos de juego bueno ustedes lo saben mejor que yo en el jardín tenemos juegos dramáticos juegos de construcciones juegos con reglas convencionales juegos que ahí entra dentro de lo que son los juegos tradicionales y los juegos de estratégia en el caso digamos del juego dramático bueno lo que decíamos recién o sea hay un mundo paralelo que se construye cada vez que juega donde se transforma lo real y donde lo más importante es justamente la posibilidad de tener un rol de construir una trama gramática como una especie de guión que se va a ir desarrollando a partir de la interacción que vamos teniendo desde los distintos roles que vamos asumiendo esta posibilidad de juego dramático supone un proceso de aprendizaje entonces digamos los inicios van a tener que ver entonces con el conocimiento primero de los objetos y de las acciones para después reemplazar esos objetos o usar esos objetos en situaciones que no son reales es el 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 deambulador que agarra la cuchara y le da de comer al compañero ¿sí? es la cuchara real pero la situación no es real de comer él está haciendo como si le diera de comer ¿sí? son los esbozos del desarrollo de la acción simbólica ¿sí? por supuesto que no asume roles ¿sí? y se van digamos a partir sobre todo de las posibilidades de interactuar con otros compañeros empiezan entonces la posibilidad de jugar al lado del otro y muchas veces interactuando empezando a establecer interacciones con los otros esta es una situación en un triangulador en una sala de chicos de uno a dos años ¿sí? donde están todo muy plástico habría que discutir pero además de eso lo que es muy interesante es los chicos comenzando a desarrollar esta acción simbólica bien estoy viendo estoy arriba perdón la teología y yo bueno bien esos procesos entonces van a permitir después sustituir el objeto ya no hace falta la cuchara sino hacer un palito que se va a usar como si ¿sí? y la posibilidad entonces de empezar a establecer interacciones a través de pequeños diálogos y ese tipo de juego se va complejizando cuando empiezan los chicos a subir ciertos roles que al principio tenemos tres o cuatro mamás después empieza una distribución de esos roles y se va creando un guión y los chicos digamos ¿qué sería nuestro objetivo? que planifiquen los roles y los guiones y que puedan desarrollarlos hacia eso deberíamos entonces apuntar esta es una sala de dos también en pleno juego dramático como ven lo plástico pero bueno en ese sentido digamos es interesante la diferencia entre juego simbólico y juego dramático justamente porque en el juego dramático lo que hay es esta interacción con los otros de determinado rol y a partir de la creación de un determinado guión que guía esa acción aunque ese guión se va construyendo desde las señales y las acciones que se hacen con los otros ¿sí? no es que este digamos uno el punto de llegada sería que los chicos pudieran planificar previamente el guión pero en ese proceso de aprendizaje que hacen los chicos los chicos van construyendo ese guión desde la propia acción dramática que van desarrollando ¿sí? por supuesto que para digamos acá hay una cuestión importantísima que es el tema de cómo uno enriquece el juego dramático de los chicos y una de las o sea nadie juega a lo que no conoce entonces para poder jugar más hace falta conocer mucho por eso es importante todo lo que tiene que ver con el conocimiento del mundo por supuesto que estoy usando una metáfora ¿sí? pero digamos en la medida en que los niños tienen la posibilidad de salir del jardín tomar contacto con la realidad conocer las instituciones conocer los servicios conocer la gente conocer los distintos establecimientos populares ese que los chicos van conociendo lo que hace es enriquecer las posibilidades del juego ¿sí? para poder jugar hace falta conocer si no conozco o sea yo juego a lo que conozco por eso cuando uno ve el juego de un chico de zona rural por ejemplo juegan efectivamente a lo que ellos conocen si yo quiero enriquecer el juego a los chicos tengo que ofrecer la oportunidad de conocer otras cosas para que efectivamente ese juego se enriquezca y aparezcan otras situaciones diferentes yo que soy muy exagerada digo siempre que en los jardines yo suspendería el rincón de la casita ¿sí? es decir esta idea de la mesa la silla la cocinita donde parece que lo único que se puede dramatizar son escenas de la vida hogareña ¿sí? y que todos los hogares son iguales y que todos los hogares por supuesto son iguales ¿sí? y entonces pensar en incorporar otros elementos para permitir desarrollar otros tipos de juegos que no sean solamente el juego sobre todo pensando en la sala de cuatro y de cinco años pero bueno esto es exageración mía este bien el juego de construcciones que supone entonces la combinación de diferentes elementos que a diferencia de lo que sería digamos las construcciones en lo que se llama el lenguaje visual o la plástica estas construcciones se desarman y son o sea se juega y después eso se guarda digamos pero digamos son construcciones que muchas veces terminan siendo usadas para el juego dramático ¿sí? es decir que los chicos construyen no sé el garage y arman las avenidas y entonces usan los autitos y arman toda una escena que tiene que ver digamos con eso que se construyó y que le sirve para el juego que se fue transformando ¿sí? en el caso de construcciones juega un papel muy importante el tema de los materiales que yo ofrezco a los chicos porque los materiales van a determinar determinadas posibilidades o determinados problemas de manipulación y ahí aparecen cuestiones que son muy interesantes fíjense cuál es la idea que todos nosotros como docentes hemos sostenido si los chicos son chicos el material tiene que ser grande y entonces los bloques de construcción que le damos de los ladrillos tienen este tamaño y resulta que ningún chico puede manipular a los dos años esos bloques de construcción o sea digo esto porque permanentemente tenemos que estar rompiendo muchos mitos que tenemos en relación a la infancia a las posibilidades etcétera entonces esta es una de las cuestiones bien esta es una una genia que tiene en esta foto tiene un año y medio miren los dedos miren la delicadeza con la cual está superponiendo bloquesitos de madera por supuesto que es hija de la patinera que quieren que le vean es así bueno esta es otra situación de construcción con retazos de o sea con algunos bloques de madera tipo de smith hill y algunos retazos este y algunos elementos que le fueron agregando digamos los juegos entonces los materiales van a ser o tipo de encastre como tipo los ladrillos o tipo cepillo como no sé si ustedes también llaman los daki no son son tipo cepillo tienen así pinchos que se enganchan así no sé cómo se llaman acá para vosotros son daki este elementos que sirven para superponer lo que vimos recién de los bloques de madera que permiten superponer elementos que sirven para unir un elemento con otro vieron que hay como círculos como estrellas que permiten construcciones y este material que es muy poco casi inexistente que es material para enroscar que es material de piezas tipo mecano son piezas de plástico con tornillos de plástico y tuercas y entonces permite construir en el espacio que es un material maravilloso sí sí pero los de plástico la ventaja que tienen es que son más fácilmente manipulables los de madera son mucho más delicados y generalmente no ya necesitaban mayor motricidad para exactamente es para chicos más grandes cuando yo era chica existía el detestado que era maravilloso y uno miraba con mucha envidia porque eso a las nenas no se les regalaba era para los paroles ¿bien? eh bueno olvido en relación con los juegos con reglas son dijimos recién son los que tienen reglas explícitas ¿sí? que tienen que ser este enseñadas de manera especial y ahí se incorporan todo lo que son este juegos de mesa y juegos grupales digamos juegos tradicionales juegos de estrategia etc. bien vamos eh el tema del del espacio es un tema para nosotros importante porque el espacio yo digo que nosotros como docentes sufrimos el espacio es decir que el espacio nos viene dado y tenemos en general poca capacidad de modificar esos espacios y entonces los grandes desafíos son justamente cómo hacemos que ese espacio que tenemos podamos por un lado usarlo pero además podamos usar otros espacios que hay en la institución apropiarnos de los pasillos apropiarnos de los sub apropiarnos de los patios o sea aprovechar el espacio de otra manera para que efectivamente implique una posibilidad de juego de juego en qué sentido en que si yo tengo una sala pequeña no se puede hacer juego de construcción donde los otros chicos van a estar pasando necesariamente para el juego de construcción necesito un espacio más grande entonces tengo que tener la posibilidad de usar otros espacios donde además ahí está algo que es entrar que es la confianza que yo siento en ese grupo de chicos que yo sé que van a estar jugando en el pasillo y no van a necesitar que yo esté controlando porque ese grupo a partir de esa confianza aprenden a hacer uso de esa confianza y a poder jugar de manera autónoma sin necesidad que el maestro esté mirando todo el tiempo lo que está pasando el otro tema importante es el tema del tiempo y ahí aparecen cuestiones también para pensar que es la cuestión de cuánto tiempo se juega al comienzo del año y cuánto tiempo se juega al final del año cuánto tiempo se juega la sala de dos y tres años y cuánto tiempo se juega en la sala de cinco es decir hay cuestiones en relación con el tiempo que también tenemos que mirar cuánto tiempo usamos para presentar los materiales y cuánto tiempo real tienen los chicos para el desarrollo del juego es necesario presentar los materiales o con la organización del espacio y una invitación a jugar basta sin necesidad de que tenga que estar mostrando cada nueva cosa que presento perdiendo muchísimo tiempo en relación a lo que yo le estoy dedicando al verdadero desarrollo del juego de los propios mismos es decir hay todo un aspecto en relación con el tiempo que es entrar repensar una digamos quiero de dos minutos tomar el tema de la intervención docente la intervención docente implica un previo una planificación previa un previo al momento de juego una acción en el desarrollo y una acción al finalizar el juego ¿qué quiero decir con esto? que el maestro tiene que planificar el juego de los niños ¿en función de qué? en función de lo que ella quiere que esos chicos aprendan del juego no de la matemática no de las sociales no del juego ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? que puedan complejizar sus construcciones que puedan empezar a asumir roles que puedan construir una acción normática quiero que los chicos aprendan a jugar el dominó quiero que los chicos aprendan a jugar las cartas ¿qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan en relación con el juego? entonces ¿cómo planifico yo para que efectivamente pueda permitir que esos chicos empiezan a aprender eso que yo quiero que ellos aprendan? después en esa planificación yo voy a tener que tener en cuenta el espacio cómo voy a organizar el espacio qué materiales voy a proponer qué tiempo le voy a dar ¿sí? cuál va a ser mi intervención en ese juego si voy a dar o no con signos etcétera previo al momento del juego y sobre todo con los grupos de chicos más chicos yo tengo que preparar el espacio tengo que organizar el espacio para que ese espacio invite a jugar no es peor manera de empezar a jugar cuando uno llega a la sala y está todo guardado y uno no sabe pero en cambio si yo entro a la sala como chico y me encuentro que que está organizado los materiales de determinada manera para invitarme a jugar determinada cosa no quiere decir que yo después vaya a jugar esa cosa pero ya de entrada me está invitando a llevar o tengo los bloques de manera organizada de determinada forma para invitarme a seguir construyendo es decir el espacio tiene que invitar a poder participar en el juego ¿sí? de tal manera que los chicos libremente puedan elegir donde jugar cambiar la disposición que yo hice pero de entrada el espacio me invitó a jugar ¿sí? después durante el juego ahí voy a tener que digamos durante el juego el maestro habilita crea ese clima pone ciertas pautas da ciertas consignas si es necesario hacer que un material resuelve un conflicto pero además enseña a jugar ¿se tomó el ejercicio? esto para enseñar a jugar la primera cuestión es que tienen que observar porque si no observó el desarrollo del juego no sabe lo que tiene que enseñar si yo no observo cómo se está desarrollando el juego dramático ¿cómo voy a intervenir? entonces uno ve el maestro que se acerca y dice ¿a qué estás jugando? y ahí rompí el juego dramático si estoy observando ese juego veo el desarrollo del juego puedo decidir participar en ese juego ¿cómo participo? entrando como un jugador más de un determinado rol desde ese rol me permite entonces a lo mejor complejizar lo que estaba sucediendo a lo mejor incorporar a un chico que está jugando de manera solitaria es decir que es la situación la que me permite a mí a partir de la observación determinar cómo voy a intervenir en el caso del juego de construcción es más fácil ahí sí puedo participar digamos preguntando ¿qué están construyendo? ¿necesitan algo? ¿les hacen intromaterial? etcétera en el caso juego con reglas enseño a jugar jugando no enseño el juego con todo el grupo mostrándole a todo el grupo cómo juego al dominó porque así nadie aprende a jugar el juego con reglas los juegos de reglas se aprenden como se aprenden fuera de la escuela en la calle si ustedes quieren si vamos a jugar a la mancha jugamos todos juntos a la mancha y vamos jugando y vamos viendo cuáles son las reglas y si vamos a jugar al dominó no jugamos los 20 jugamos los 4 y yo juego con ese grupo ¿sí? enseñándole esas reglas y después habrá otras situaciones en las cuales los otros chicos también van a aprender ¿sí? al terminar la situación de juego es fundamental que el maestro digamos tome en algunos momentos no siempre pero en algunos momentos pueda devolver al grupo lo que el maestro observó cuando uno juega no sabe cómo está jugando ¿sí? pero cuando el otro me devuelve lo que vio como yo jugaba me permite a mí reconocerme y también permite reflexionar me permite recuperar y poder poner palabra también a eso que yo estuve haciendo de tal manera que esa situación digamos de observación pero de observación que implica registro no es solamente que miro sino que más registro yo no tengo por qué registrar todo el tiempo de juego tengo que registrar escenas a lo mejor o decidir voy a observar a Juancito ¿qué pasó con Juancito? y después en algún momento a lo mejor ese día o a lo mejor en otro día conversar con el grupo ¿qué pasó qué pasó en ese juego? ¿cómo cómo jugaron en ese sector? ¿cuáles fueron las cuestiones que ella vio que fueron sucediendo? ¿cómo pueden enriquecer ese juego para que puedan jugar mejor? etc. es decir que el maestro le devuelve al grupo la imagen de lo que ella observó para que el grupo a su vez se pueda apropiar de este juego y también pueda reflexionar a partir de la voz del maestro que permite justamente este tipo de situaciones bien ya estamos ¿sí? menos uno digamos conversando después a partir de las preguntas bueno muy brevemente voy a tomar algunos a resaltar hacer como una sí resaltar algunas algunas cuestiones este nos trajo Ana este algunos conceptos de otra querida amiga como es Patricia Sarré textura lúdica marco lúdico algo que nos habla de ambientes físicos y ambientes humanos como lo dice nuestro marco curricular nos trajo términos tan importantes para el juego y para todas las actividades que hacemos en el nivel como creatividad necesidad sorpresa libertad desde el adulto ficcional que cantó este verbo que es que trajo Ana como hacemos para ficcionar con los niños este nos habla de la importancia de la postura del adulto que preconceptos tenemos ¿verdad? y esto creo que se relaciona con los compañeros que estuvieron antes y somos adultos y con lo que dice en el marco curricular algo así como personas adultas dispuestas a jugar disponibilidad del adulto también en el juego y nos trajo algunas cuestiones que creo que nos tienen que interpelar en relación a la intervención del adulto cuando nos dijo que a veces hay un juego paralelo del niño paralelo a la actividad docente y el docente dice quedate quieto porque el niño está jugando y el docente está en otra cosa creo que eso nos tiene que interpelar ¿no? porque si eso pasa es que algo lo estamos haciendo bien en relación a las apetencias que es más que pensé hoy de mal abuse ¿verdad? algo ahí no apetece a lo mismo de lo que estoy planteando nos planteó también interpelarnos sobre los rincones de juego como los podemos resimplificar innovar hacerlos rotar que no sean siempre estables nos habló de cómo generar esos ambientes que invitan ¿verdad? pueden buscar los espacios que no hay en estados usar otros el espacio que invita a jugar nos habló de algo que también creo que nos tiene que interpelar y comprometer que es las experiencias de juego y su relación con las condiciones de vida de la niña que podemos hacer cuando vemos niños que están siendo si sus derechos no están siendo garantizados por lo menos tenemos un niño que por sus condiciones de vida y me gustó que el ejemplo que trajo no fue de situaciones de contextos vulnerables sino de niños y pantallas y tecnología que también sean los contextos vulnerables digo ¿qué podemos hacer? ¿qué debemos hacer? y después me gustó mucho el tema del guión ese guión del juego construido en interacción yo diría también en interrelación entre padres con los adultos referentes ¿verdad? esto de que los guiones se planifican y se desarrollan pero en acción o sea son multiplicables también y ahí está la intervención oportuna la escucha de la que nos hablaban en la mesa anterior y esas actividades significativas sin duda de esas actividades que le resultan significativas que le apetecen los niños aprenden y ahí están las situaciones entre el juego y la educación por lo tanto creo que esa primera frase con la que empezó Ana de que solemos decir que no hay que desvirtuar el juego con la educación o que la educación no se apropie del juego como puede pasar con la psicología con los compañeros que estuvieron antes creo que hay que cuestionarla un poquito y profundizarla o cambiarla hacia hacia cómo podemos hacer para buscar las mejores relaciones entre juego y educación es decir no pararnos en lo negativo sino en cómo buscamos esas buenas relaciones de las que nos estaba hablando Ana entre ambos entre el juego y la educación garantizando ambos derechos el derecho al juego y el derecho a la educación en forma integral y equilibrada y para eso nosotros en Uruguay hemos construido un rato popular para la atención de educación de los niños y niñas de nacimiento a los seis años que tiene una serie de orientaciones que nos habla de los ambientes físicos humanos que nos habla también del juego que nos habla de cómo en los distintos espacios poder hacer realidad estos derechos así que bueno creo que que ha sido muy muy grande esta charla para todos esta conferencia quedó abierta preguntas intervenciones para que Ana pueda responder no no es una pregunta es un ejemplo de mi vida de docente que me movió en el momento que estabas hablando es el comentario de la compañera y me parece oportuno traerlo como maestro somos clase media culturalmente ¿no? vengamos del origen político vengamos somos clase media culturalmente y tenemos determinadas concepciones de lo que debe ser una familia de cómo se debe organizar una casa etcétera etcétera por eso dije lo de la casita nos pasó una vez en un jardín donde teníamos una población sumamente de privada y no entendíamos por qué los niños de tres años en lugar de jugar en la casita que tenían una hermosa cocina parador mesa llevaban todo para arriba de la cama hasta que fuimos hasta que fuimos a las casas de los niños y el único mueble que había en cada una de las casuchas en las piezas que tenían era una cama el resto no existía se comía arriba de la cama se hacían los deberes arriba de la cama entonces a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta de que éramos nosotras equivocadas sino los niños para tener un punto cada vez en realidad nosotras venimos más de estamos estudiando trabajo social entonces como estamos mirando todo desde la perspectiva y como que me interesa un poco el tema del rol de los adultos y justamente esto como que me cuestionaba cuando se hablaba de por ejemplo para explicar los roles y y este prejuicio que tenemos los adultos ante los juegos de los niños por ejemplo vos decía el niño hace así y no está empujando eso es una asociación que nosotros como adultos hacemos y por ejemplo me pasa a veces cuando ando en los ómnibus que los padres suben y los niños están jugando y los padres están como que baja el volumen como que con miedo de molestar entonces como que me genera un poco de duda o de contradicción esto de que concentramos todos los jóvenes en los jóvenes o en los niños en este caso este y me interesa un poco más como ver como trabajar en conjunto con los adultos que en este caso pueden ser padres abuelos lo que sea esto un poco la ruptura de los roles de bueno de como tiene que ser una familia de como tiene que estar organizada la casa que a veces pecamos de estar en un cariz y hablar la maestra la madre como que asumimos ya determinadas cosas que en realidad no necesariamente son así este y eso me hace un poco de como que me lleva a cuestionar más a fondo bueno cuál es el rol que tenemos que jugar los adultos los profesionales que estamos en contacto con los niños qué es lo que lo que le transmitimos a través del juego que en realidad como vos decís muchas veces tiene intereses nuestros como adultos porque yo le empleé o sea planifico un juego acorde a los intereses que yo tengo en cuanto a lo que quiero que el niño aprenda entonces ¿qué es lo que hago? a ver digamos la planificación que hace el docente no es la planificación del juego del niño es la planificación de condiciones para que los niños jueguen no es que yo le planifico que van a jugar a tal cosa sino planifico condiciones para que efectivamente puedan jugar la otra cuestión a tener en cuenta es que son las instituciones educativas asistenciales como quieran llamarlas las que tienen la mayor responsabilidad en relación al juego de los niños ¿por qué digo esto? porque ayer en la exposición que dio el doctor Víctor decía vivimos en un estado de inmediatez determinado por la necesidad de la subsistencia cuando uno vive en un estado de inmediatez tiene poco espacio para poder ocuparse del desarrollo del juego de los niños de tal manera que esa es una responsabilidad que tenemos las instituciones por supuesto que eso no quiere decir que uno no trabaje con la familia invitándolos a que puedan pasar hacer una actividad o pasar un día en el centro compartiendo juegos recuperando juegos que tienen que ver con su historia invitando a familiares a los abuelos todo eso está muy bien pero la realidad nosotros hicimos hace varios años una investigación con adultos de la universidad sobre qué opinaban los chicos acerca del juego porque siempre somos los adultos que hablamos del juego pero nunca le preguntamos a ellos qué opinan del juego salieron cosas maravillosas porque además lo que hicimos fue que las entrevistas las hacíamos en los jardines de infantes es decir que esto era muy gracioso porque la maestra que andaba dando vuestas por ahí cuando oía la respuesta de los chicos se asombraba pero una de las cosas interesantes es que tomamos distintos sectores sociales una de las cosas interesantes que se planteaba es que los chicos de los sectores medio medio bajo y bajo planteaban que los adultos no juegan porque no juegan y no juegan porque no tienen tiempo tienen que trabajar eso decían los chicos los sectores de los chicos de los sectores más altos planteaban que los adultos juegan pero juegan las juegos en las cuales ellos no entran a jugar es decir que hay una situación en relación con el encuentro entre los adultos y los niños que hoy está bastante conflictivo ¿sí? por falta de tiempo por falta de interés muchas veces uno ve las actitudes de los adultos con los niños que es sacárselos de encima es decir y eso reflejado en situaciones de vida muy complejas entonces me parece que hay aspectos que uno puede pensar desde el punto de vista de lo social y de lo macro pero también hay cuestiones que uno tiene que pensar desde el punto de vista de lo micro que es desde el punto de vista de la institución de qué manera efectivamente la institución está respetando ese derecho del niño al juego quiero aclarar por si quedó alguna duda no es que yo piense que los chicos tienen que ir a las instituciones solo a jugar ¿sí? los niños tienen derecho a jugar como tienen derecho a aprender lo que yo no puedo es mentir a los chicos diciendo ¿sí? que están jugando cuando yo lo que quiero es que estén aprendiendo determinados contenidos que tengan que ver con distintos aspectos cuando estoy contando un cuento ¿sí? no estoy jugando y no tengo por qué venderlo como juego porque los chicos son mucho más inteligentes que nosotros como adultos ¿sí? y tal es así que los propios chicos o sea si los chicos no se dieran cuenta que un determinado juego entre comillas está planteado para que aprendan determinado contenido los chicos no aprenderían ese contenido aprenden ese contenido porque se dan cuenta que mi actitud es distinta en relación a ese juego lo que estoy les estoy pidiendo después que jugaron es que me den cuenta de qué aspectos cómo lo resolvieron qué cosas aprendieron y a partir de eso ellos se dan cuenta perfectamente de la consigna que doy los materiales que doy cómo planteo la situación que eso no es juego tiene forma pero no es juego no hay que hacer ese tipo de actividades sí hay que hacerlo pero tiene que haber tiempos equilibrados tiene que haber tiempos de verdadero juego de la libertad de los niños de elegir a qué jugar con qué jugar con quién jugar de qué manera jugar y ese juego tiene que estar enriquecido por el adulto sí justamente continuando la reflexión que se está desarrollando el juego también es ideología y si nosotros no podemos podemos abrir mirarnos en perspectiva de derechos siempre prima un adultocentrismo en los vínculos que establecemos entonces me parece a mí central esto que que usted lo está compartiendo hoy y quisiera saber cómo cuál es su reflexión ante el tema de la participación del niño que generamos o habilitamos o posibilitamos a través del juego en el espacio educativo porque hay muchos espacios también fuera del espacio educativo o sea de los centros de los caítos o de la Argentina en nuestros países porque el tema del uso del juego siempre claro el adulto como facilitador como aquel que le enseña a jugar pero me gustaría saber qué reflexión tiene sobre la construcción justamente de esa participación del niño porque esto que usted cuenta no le preguntamos al niño qué piensa del juego y ahí es partir de la escucha justamente del niño sobre un derecho que decimos que es vital que es fundamental que es la esencia de la infancia ¿verdad? entonces si pudiera compartirme su reflexión sobre este punto de participación en relación a la la participación es central si no hay participación y una participación libre ¿sí? no hay juego ¿sí? por eso digamos una de las características del juego que yo le marqué es la libre intencionalidad del jugador la libre decisión de jugar sea un niño un adulto lo mismo o sea por eso cuando hablaban del cuadrosmo planteaban que había la libertad de jugar o no de jugar desde los adultos y esa misma libertad tiene que tener los niños si yo obligo ya deja de ser un juego es otra cosa no es un tanto la otra cuestión es digamos que esa participación se va a ir modificando a partir de la experiencia que hacen los niños en el juego ¿sí? al principio hay como una especie de picoteo juego un poquito acá después me voy me guardo me guardo me guardo me voy a tirar voy a jugar otra cosa después ese proceso digamos va a partir digamos de las reiteradas situaciones de juego van permitiendo que los chicos vayan dedicando más tiempo ¿sí? se vayan organizando la vez pasada veía un grupo de chicos de dos años jugaban a este esto es un jardín maternal que está es para el personal de un ministerio de un ministerio en la provincia de Buenos Aires un ministerio de de esta manera que esos chicos son hijos del personal que trabajan en el ministerio habían armado una mesa habían puesto en la del ministerio había un lugar donde había muñecos otro lugar donde había cosas para bañar a los muñecos otra vez había unos teclados de computador y unos teléfonos y unos papeles y lapicetas y había dos nenas jugando ¿sí? y entonces una se suelta se agarra el teléfono ¿no? y empieza a hablar y le pasa a la otra toma es Martita atender tenía dos años ¿sí? ahora eso esa posibilidad de interacción con el otro de sostener ese juego porque además se escribían en la computadora rayaban los papeles o sea era una maravilla verlo ¿sí? tenía que ver con qué con la experiencia con las diferentes situaciones que les permitieron ir avanzando en la posibilidad de juego ¿sí? y con un maestro que le habilitaba esa situación entonces digamos no hay no hay milagros acá no hay situaciones o sea es simplemente desde la preocupación del adulto por el juego del chico ¿sí? vuelvo a decir y en esa digamos ¿en qué participan los chicos? al principio es el adulto el que presenta los materiales pero después llega un punto en que sean los propios chicos los que organizan el espacio porque también ese es un objetivo que organizen el espacio que planifiquen elementos que van a necesitar para seguir un año al otro día ¿sí? que pidan que pidan esos materiales o sea que ese juego se va cada vez haciendo mucho más rico y por otro lado vuelvo a insistir lo mismo es importante conocer mucho si yo no conozco de los piratas no puedo jugar a los piratas de tal manera que mi función como maestro es enriquecer el mundo simbólico de los chicos acercarles justamente la literatura el arte el mundo social el mundo natural porque todo eso también va a enriquecer el mundo lúdico de los niños ¿te parece que nos vamos por acá? ¿mañana hay que volver? bueno y mañana te esperamos